¿Han escuchado hablar de las dunas de Putú? Las dunas de Putú son súper famosas para la gente amante de las aves, de los animales y de las reservas naturales. Y a poco más de 20 kilómetros, casi 30 kilómetros de constitución hacia el norte, están las dunas de Putú. Que es lo que queremos ir a conocer, así es que sin más rodeos, seguimos avanzando por este capítulo maravilloso de la Ruta 5, la guía turística de Chile, en las dunas de Putú. ¡Vamos! Oye, aquí estamos llegando. Pero cerquita de Constitución está Maule Sorprendente. ¿Qué es Maule Sorprendente? Es una empresa de turismo que nosotros contactamos, la más famosa, para paseos en Buki, en las dunas de Putú. Nos vamos a encontrar con Eduardo Correa para que nos cuente de qué se trata este paseo. Y ya, por fin, como dijo Gustavo. ¡Eduardo! Hola Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Estupendo, de veras. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, sí, súper bien, bien. Súper entusiasmado para hacer una bonita jornada hoy día, sí. Tenemos buen clima, se está abriendo, teníamos susto de que no fuera a haber buen clima, se hubiera cerrado. Pero bien, súper bien. Hay solcito. Sí, rico. ¿Sabes que eso siempre nos pasa? Sí. El sol nos acompaña. Ah, muy bien. El sol va detrás de nosotros. ¿Qué es Maule Sorprendente? Maule Sorprendente es una empresa que se dedica a hacer circuitos guiados. ¿Ya? Donde ponemos en valor este destino y otros rutas más, pero en especial el destino Dunas de Putum. ¿Cómo son las Dunas de Putum? Bueno, el campo dunario más grande que hay en Chile. ¿Más grande? El más grande que hay en Chile, sí. Algo de 14.000 hectáreas de dunas y 2.000 hectáreas de humedales. Ah, ese dato no lo tenía, 14.000 hectáreas. Aproximadamente, obviamente. Vamos a San Cuadrado, mucho. ¿Se viene, cuadrado? Muy importante el cinturón de seguridad. Sí, bueno. Siempre. ¿Cómo no? Ya, vamos entonces. Ya, nos vamos. A lo que nos convoca. Ya. Ahí estamos. ¿Y qué, a cerca Santiago encuentro? A tres horas y media. ¿Cerca Santiago? Cerca, muy cerca. ¿Y el santiaguino no la tiene como destino turístico? No. O sea, nadie dice, mi amor, vamos en el fin de semana a Constitución. No, ahora ya la gente está empezando a acostumbrarse a eso, pero mucha gente no sabe que está tan... Tan asequible. Asequible, exacto. Bueno, a eso nos dedicamos nosotros. Hace... La Ruta 5. Sí, para promocionar turísticamente. Miren que... Miren el portón. Patentes Providencia, la Floría. Claro, porque antiguamente las patentes decían la comuna. La Reina. Las Condes. Santa María. Ya, pues aquí nos tienen que abrir el portón. Aquí viene la señora Carmen Abrino. Señora Carmen vive aquí. ¿Vive? Bueno, mira señora Carmen. Hace muchos años. ¿Cómo le va? Gusto saludarla. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, está buena la salud. Gracias a Dios. La patuleta, pero... Este sector de aquí también había machera y la señora Carmen, antes su familia se dedicaba a eso, ¿no es cierto señora Carmen? ¿Cómo es eso señora Carmen? Sacaban macheras. Sacaban macheras. Ya, pues, ¿podemos entrar entonces? Sí. Ya, pues. ¿Nos volvemos a subir al chip entonces? Al buggy. Oigan, que tenga bonito día. Igualmente. ¿Usted cierra o la ayudamos a cerrar? No, cierro yo. ¿Segura? No me ha cortado las manos ni los pies del frente. Ya, vamos. Bueno, usted le vaya a la caminata más. Gracias señora Carmen. Gracias señora Carmen. ¡Ya partimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble que da adrenalina, ¿eh? Bueno, a mí nunca me ha gustado la velocidad tan posada, que no, me da susto la velocidad, eso es. Entonces cuando le ponen me da susto, el corazón. Bueno, ser humano yo creo, a todos nos pasa. Este es de paseo, claro, la idea es dar una sensación entretenida, ¿no? Y como en la plaza. Sí, sí, sí. Este es una verdadera aventura. Sí, exactamente. Y este, este, una, hermoso, ¿no? Esto llega hasta el mar. Este es el campo dunario más grande que hay en Chile. Con más de 38 kilómetros de extensión por la costa, el denominado Sahara chileno bordea una red de humedales, convirtiéndose en una barrera natural para los animales y la vegetación de la zona. Aquí hay cabañitas, hay hoteles más ricos, al lado del río Maule. Uno puede venir a caminar a las dunas. Tiene una playa ahí donde podéis ver el sunset, o sea, nosotros tenemos la suerte de que el atardecer, el sol se esconde sobre el mar. No hay una gota de basura, la arena brilla, se fijan, ¿no es cierto? Entonces, yo levanté recién el dron y fui para allá y había un humedal así, un charco de agua con unos bosques más allá. El espíritu del programa es comenzar a valorarnos, nosotros, porque esto no está en todas partes del mundo, chiquillo. Esa es la única y santa verdad, no está en todas partes del mundo. Gracias. Gracias.